Me alegro que haya 10 pagos. Yo no estoy alegre. ¿Qué pasó, caballo? Es que tú lo lleves todo. ¿Cómo lo lloraste, dijo? Este es para el carro. Este es para la casa. Que para allá. Que va para allá. Que para la casa. Y lo que me quedó a mí es nada. Por lo menos para que me alcance el mes. ¿Cuánto? 250. Por lo menos. ¿Y te daré 99 dólares? Ay, no. ¡Renuncio! 250. Imagínense nosotros los viejos ganan mujeres y ellas quieren 250. No, pero se ganan esas ganas. ¿Ah? ¡Aleluya, gloria a Dios! Te voy a decir algo que no tenías que decir. Y a veces quedó voladita y nos conformaban para 40 pesos y los 20 centavistas que nos daban moneditas. ¿20 dólares de ganar? Es que les daban moneditas. ¿Sí? ¿20 centavistas? Llegamos a ganar. Sí, más 30 dólares. Yo era la menos pagada en ese tiempo. Sí, era corrido ya en la esta. En ese tiempo yo era la que ganaba. Mi Lixa ganaba 40 dólares. Ajá. Mi Lixa Rivera. Porque nadie va a soportar. ¿Se está viendo? Va a decir que sí. ¿Alguno de corriendo? 40 dólares. Yo estuve ganando cuando... ¿Alguno de corriendo? Miguel. Porque no me tenía en serio. Era lo que iba a pagar. 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 Sí, me volvieron a pagar. Aunque antes era yo en rellenita. Esa... Yo me voy a poner buena, Diego. Y a esta chava le digo. Si no te prestas la moto, Diego. Esa cosa así. Yo estaba guapita también una vez. Rebajada me dije, Miguel. Cuando entonces eras de Quito. Y porque la moto... No. Es que me... Tenía una moto, mire. Y la moto pensaba. Yo era seca. Ay, qué árbol. Él tenía una moto y me decía. Si rebajaste, presto la moto. Y en ese tiempo después me fui... Me fui para abajo. Vaya, Chobler. Ya le voy a dejarme la moto. Y le voy a dejarme la moto. Y le voy a dejarme la moto. ¿Ah? Gracias a Chobler. Gracias a Chobler. ¿Por qué le digo? Porque yo quería sentir que se sentía manejar un NS. Ya. Y una vez la ola dejó en el otro lado. Dejó aquí arriba, cara suya. Se almagrada, mire. ¡Joder, madre! Una subida creo que fue. Que no la pudo detener. Dejando a alguien. A la mierda. ¿A quién? A la mierda. A la mierda. A la mierda. Es que paro. Ella me dijo. ¡Pare aquí! Y me dijo. Y la subida estaba así. Y yo. De un solo se me fue para una. Y yo asustada. Me levanto. Y Dios mío, la muestra. Es que ahí sí es alto. A ver, la voy a dejar yo con William. Sí. Es que así es. ¿Dónde ella vive? Ajá. ¿Dónde va? De Cara Sucia. De Acepro para adentro. De Acepro. Ajá. Ah, sí. Ahí una subida bien grande. La que llega al tanque. Ajá, la que está al tanque. Ajá, la que está al tanque. Vaya allá por ahí. Vaya por ahí. Vaya. De la China. De China. ¿Y cómo ya? Vámonos ya. Está oscureciendo. No. No, yo cuando me busco. Está temprano. Sí, sí es cosa. A mí tampoco. La chinita se perdió. ¿Qué pasa que está? ¿Saben? En México hasta ahora sí. ¿Saben qué horas son allá? Las nueve de la noche. La chinita se perdió. Y como ya la luz. Yo también me mando un video. Cuando era como a las once. Ya sí se miraba. Era de noche. Era de noche. Miráme, Dios. ¿A qué hora es que estas son? Era de noche. Yo supuestamente... Se le dio a seis mil. No, mamá. No, mamá. A vos de sol. Se le dio a diez mil. Es bien raro. Y para amanecer así, mi bebé. No, no, no. No amanece oscuro ni nada. Y aquí no. Bien raro. Es que así se pone el tiempo a veces. Cuesta que oscurezca y a veces. Rápido. Pero bien rápido. Ya por el lado, por los... Tiempo de diciembre cambia el tiempo. Ajá. Quisiera medir. Sí cambia. ¿De qué? Bastante cambia. El pago todavía estamos... No sé si te lo vamos a cambiar. Ajá. A los 99 a 100 dólares. ¡Ahhh! Un dólar. Un dólar te vas a subir. Solo por ahí. Debo que van a poner dos colas, cabrón. Oiga, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo haces? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está eso que no? Sí. Con dos colas. Un dólar aquí. Un dólar aquí. Dos dólares. No, hombre. Tres dólares. Oiga. Ah, pues, rebajes a los 97. Esto es una casa de 250 dólares. No, no, no. De verdad. No, yo no estoy diciendo que 250 dólares me van a pagar de andar inventando. Yo dije... No, yo dije que es por lo menos. ¿Por qué? No, yo no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo...? ¿De cuánto hacer una pregunta, vos? ¿Por qué mi hijo tanto? No entiendo yo por qué. Es el niño cienso, o sea, pamper. Ah, pamper. No, de la noche ponerme. No, de la noche ponerme. No, de la noche ponerme. Pero... A ver, en la noche ve hace dos veces. Pero, o sea, los pamperes duran más de un mes a veces. Con lo que traen 50 o... Vaya. No, a veces la es... ¿El grande? El chino te ayuda también. ¿Quién? El chino. Un burlano de paz allá. Ya vienen los nombres. El chino. El chino. El chino que te chinchón. ¿No se ha caído el chinchón y no ayuda? Sí. Sí. Qué feo. Que no venden que ese... Miren, que yo no entiendo por qué Chover no entiendo de que ese nombre es prohibido aquí. Es que no te... Es que no te... Es que no te estás hablando de... No te estás hablando del que acabas de dejar. Te estás hablando de... Del... 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 Pero es un matado, Marciano. Aquí no hay prohibido. ¡Ay, Dios! Es el que forma la escuela. Mi suerte me muero de hambre. Que no te recibes esto. Tienes pena. Tienes pena. Para vos. Ay, qué bonito fue. Dicen que aquel día te voy a dejar uno. No, no. Te vieron... Te tepiaba. Y el carro. No, pero no salió el día ya a dar cuenta. Sí. Hay que ver si no me piensas de escala, la verdad. Bueno, pues aquí viendo que ella quiere, dígale cuánto porque le gusta el mes. Ahí, pues la garita te voy a dejar. ¿2,50? ¿2,50 para el mes? Por la garita. ¿Y qué coge que era? ¿Qué coge era? Lo mínimo. No, mentira. No, y uno cómo trabaja. Bueno, cuando yo antes trabajaba, es que imagínese trabajando de lunes a sábado. Hasta mediodía. Pero trabajando de siete de la mañana, a veces hasta ocho, nueve de la noche. Así va. Voy ganando $1,50, ¿no? Al mes. Vaya, llevo trabajo en panadería, a las tres de la madrugada. A las tres de la madrugada me levantaba. Llevo vender pan, ganaba $7, creo, al día. Y después de eso, si vos te sobraba pan, ¿qué le contaban? A lo que vuelca la semana, $40, mi mamá, yo. A la cuenta al mes, son $120. $120. Normal, como en Salvador. $120. Son $4. Ah, $160, sí. $160 me ha ganado. Los tres de la madrugada. Y yo con eso tenía que pagar los pasajes, pagar la comida, ¿qué me quedaba? Y yo, pagar la moto, para que haya ganado. La bichita, dale a la Jessica. Pobre Miguel. La bichita, mi mamá, no. Yo, la bichita, mi mamá, no. $160 me ha ganado. $160 me ha ganado. Y bien, cualquier día de macrano, mía. Pero, adoro ya, yo estoy esperando el pago, yo estoy acabando. Estas veces me han tocado cuidar. Con la soletemente, ya pagué la ceja de luz, internet y agua. Pero, ya no tengo que pagar para la comida. Y como tuve que comprar abono, porque solo a mi mamá me le dieron abono y no alcanzo. Y tenemos tres pedazos. Y me ha tocado comprar para los tres pedazos un abono. Pues lleva que usted invierta y le va a sacar de ahí, o sea. No, porque nosotros no vendemos eso. Por eso, pero comen de ahí. Ay, pues no compramos maíz. Por eso. ¿Y ahorita todavía te han comprado? Todavía no están. Nosotros que han comprado, vemos todo. Ah, no, no. Nosotros. Sí, vainos. Por eso, nosotros preparamos el maíz. ¿Cuánto es medio? Chiquenme. Antes me regalaba. Me he hecho pedazos así. Ah, me he hecho tres. Tres pedazos. O sea, porque un señor se lo enterré y se lo prezcó para acá, como no tiene casa ni nada. Ahí, en total. Que puede ser a otro lado, que está señor El Quilón.